Gracias, señora presidenta, doble buena desprada. Señora Díaz, anunciarle ya que mi grupo, que el sentido del voto de mi grupo, como no podía ser de otra manera, va a ser afirmativo. Y votaremos a favor de esta proposición de ley porque entronca con nuestra filosofía política, con la labor que hacemos en el gobierno del país valenciano. Y este fundamento no es más que nuestra profunda convicción del sentido del patriotismo. Pero no de patriotismo estéril, de banderita y con excesivas dosis de testosterona, sino más bien el patriotismo de aquello que denominamos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, patriotismo de la gente. El patriotismo de la gente que pone el poder al servicio del bienestar social, el patriotismo que reduce las listas de esperas o el patriotismo que rescata y protege personas. En definitiva, y parafraseando a Baristo, no decimos amén a nada, a la corrupción. Votaremos a favor de esta PL que rescata y protege personas porque está en sintonía con nuestro patriotismo de la gente. Pero déjenme decirles que este patriotismo de la gente tiene una premisa fundamental, una condición necesaria para su realización. Esta premisa básica no es ni más ni menos que la decencia. La decencia de toda acción política, la decencia de un buen gobierno. Y hoy queremos afirmar en esta defensa de nuestra posición de voto en la PL nuestros principios políticos. Y lo queremos afirmar porque para que esta PL tenga recorrido y sea efectiva, hay que tomar una decisión. Una decisión que marcará un antes y un después en la historia política de este país. Señorías, tendremos que elegir qué camino toma este país. Y hay dos caminos. O democracia o corrupción. O democracia o Partido Popular. Y nosotros sabemos dónde vamos a estar. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra.